En febrero de 2017 se tendría que comenzar con la obra gris del nuevo acueducto para el cantón de Pérez Celedón, un proyecto con 11 años de atraso y que sería la solución de cientos de problemas de agua y que podría cubrir a toda la población sin problemas por unos 35 años más. De los componentes que faltan del proyecto ya se abrió la licitación y que ya tuvimos, como dicen los interesados, ya han empezado a hacer todo lo que son las consultas, ya las consultas se cerraron, todo lo que son las subsanaciones y el 17 de este mes ya se cerraría, bueno, se recibirían las ofertas. Pero las dudas afloran en este Consejo Municipal de nuestro cantón, pues en varias ocasiones se mencionaron fechas y no se cumplieron. Este problema no es suyo, es heredado de políticos y gobiernos anteriores. Sé que el cantón estaría agradecido con la gestión de ustedes, de los diputados, de su persona, si esto lo logramos resolver de veras de aquí el 18. Y de veras me gustaría mucho saber si la gestión aquí regional ha hecho algún planteamiento. Ojalá nos entregue ese proyecto a esta región, porque es importante que podamos gozar de ese privilegio. Somos una región bastante deprimida en la parte productiva, aquí reiterando un poco las palabras que decía nuestra diputada Rociel Ramos. O sea, vemos como dos Costa Ricas. La Costa Rica, el GAN, verdad, el gran área metropolitana, y la Costa Rica en nuestras áreas costeras y dimítrofes aquí de fronterizas. Y un sinfín de proyectos, y aún más este proyecto tan importante, que con tanto anhelo hace tiempo que estábamos esperando, que es el acueducto que hoy, una vez más, nos dicen un año más, espérense. Posiblemente dentro de un año nos van a decir otro año más, espérense. Entonces, ya estamos bastante habidos de discursos, de exposiciones. Me reservo el criterio con respecto a las exposiciones que hicieron los muchachos, con todo respeto. Uno sabe que hay procesos que no son tan fáciles como se dicen en un podio como este, pero vamos a dejar ahí el beneficio de la duda para esperar que en la fecha de febrero del 2017, que después el otro muchacho lo cambió a junio del 2017. La jerarca de acueductos explicó uno de los aspectos que provocó tantas trabas. Pensando en que más bien el proyecto pudiera salir en corto plazo, hizo una contratación externa y hubo problemas serios con los diseñadores y rechazos varios a los proyectos o a los diseños de los proyectos. Este proyecto tendrá la captación de agua del río Chirripó.